...de cuando se inicia un debate, exponer lo que el Código Procesal Penal establece como el alegato inicial. En la parte contraria es de acusación, en la parte nuestra es de defensa. Las virtudes de la oralidad honorable tribunal es que a través del principio de inmediación procesal, el honorable tribunal que juzga este proceso, ha escuchado los argumentos de la parte acusadora y como lo decía el licenciado Guevara, nos sentimos cómodos el poder litigar en este tribunal conociendo la capacidad y la vasta experiencia de las que integran este tribunal y específicamente los valientes fallos que han emitido a lo largo de su actuar en el proceso penal guatemalteco. En ese orden de ideas, consideramos que la acusación planteada por el Ministerio Público en contra de mi patrocinado Mario Ruano San José, se cae por su propio peso. ¿Por qué digo que se cae por su propio peso? Efectivamente, voy a hacer acopio y esa es la ventaja de ser de los últimos en exponer que tenemos ya un camino abierto y las tesis planteadas de juristas como el doctor Guevara y el colega Berreondo en el sentido específicamente de decir Gracias a Dios, hoy el proceso penal guatemalteco está tomando el rumbo adecuado Nos vimos sumidos en una etapa oscura en la que se nos impuso una institución nefasta que cooptó el sistema de justicia y empezó justamente con los honorables jueces del organismo judicial inventándose un cúmulo de ideas nefastas en el cual incluyeron un listado de jueces en lo que ellos llamaron el listado de los jueces de la impunidad y con ello permearon el organismo judicial y crearon el caos y el pánico que esa institución que gracias a Dios hoy no está en Guatemala pretendía De esa cuenta iniciaron en este bregar jurídico cooptando el sistema de justicia y creando casos uno tras otro maquilándolos con la venia y el contubernio de gente que hoy no está en el Ministerio Público, gracias a Dios y que los distinguidos agentes fiscales están sufriendo las consecuencias de este procedimiento nefasto que permeó nuestro sistema de justicia hemos visto el trasfondo de todos estos casos y TSECU no es la excepción obligaron a que magistrados de la Corte Suprema de Justicia renunciaran porque sencillamente no eran personas que siguieran las instrucciones de esta institución de esa cuenta hoy vemos a un distinguido ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia aquí a la par mía el honorable magistrado Douglas Charchal a quien el cometido principal era sacarlo de la Corte porque no era afín a esta institución y a esa organización del Ministerio Público que estuvo sacrificando el sistema de justicia llevándolo a fines muy nefastos a la Corte Suprema de Justicia y 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 a la Corte Suprema de Justicia